Amigos estilócratas, las pipas de tabaco vienen en innumerables formas y tamaños, que pueden ser simplemente abrumadoras si estás buscando comprar una. Además, también se pueden fabricar con una variedad de materiales, cada uno con su propia estética y características. Ya sea que estés buscando invertir en una nueva pipa de tabaco, o simplemente estés buscando aprender acerca de las diferentes variedades, vale la pena aprender acerca de los diferentes tipos en el mercado. Aquí te mostramos algunas. Pipa de billar Podría decirse que la familia de pipas más popular y por excelencia. Las pipas billar consisten en un diseño suave donde el recipiente cilíndrico pasa sin problemas al vástago. Por lo general, el vástago tiene la misma longitud que la altura del cuenco. Pipa manzana Reconocible por sus cuencos característicos redondeados, la familia de pipas de tabaco de manzana se compone de diseños algo rotundos. Una alternativa popular al billar. Las pipas de manzana son una gran variedad de variantes con sus propias características únicas. Pipa bulldog La familia bulldog es un grupo particularmente rico y diverso de pipas. Aunque todos comparten rasgos comunes, cada uno de ellos presenta características distintivas que los hacen únicos. Pipa calabash Una pipa icónica en gran parte gracias a su asociación con Sherlock Holmes. Su nombre inicialmente se refería al material, pero a menudo se considera como la forma también. Esto se debe a que la pipa se hizo tradicionalmente de una calabaza seca. Aunque esta forma suele ser tallada a mano, las versiones originales de calabash utilizan la forma natural de la calabaza. Pipa canadiense La familia canadiense de pipas se compone de más o menos cuatro miembros que se asemejan muy estrechamente entre sí. Se identifican fácilmente por sus mangos extremadamente largos, mientras que los cuencos son bastante similares a los de billar en apariencia. Pipa dublín Muy similar a la forma de billar, las pipas de dublín pueden ser reconocidas por sus cuencos cónicos. El interior es cónico, lo que ofrece una experiencia única donde los sabores se concentran a medida que avanza el humo. Pipa freehand Aunque las pipas freehand rara vez tienen un diseño común, comparten el mismo concepto y principio. En resumen, suele ser hecho por un artesano que desea seguir los contornos y el grano de la madera de brezo que está tallando. Pipa de zíter Como su nombre indica, las pipas de zíter están diseñadas para ser independientes. Esto les permite colocarse de forma segura en cualquier superficie plana, entre bocanadas o cuando no se están fumando. ¿Qué les pareció, estilócratas? Déjenos su comentario. Y por favor, no dejen de suscribirse al canal y darle like a la campanita para que sepan cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima. Ensalada Mural Para la ensalada, vamos a necesitar lechuga lavada y desinfectada. La ponemos en un bowl. Agregamos aderezo de naranja. Vamos a poner la lechuga en moldes para poder emplatar. Cortamos una manzana, una pera y jícama en medias lunas, poniéndolas alrededor de la lechuga. Rallamos zanahoria y la ponemos al centro, agregando más aderezo de naranja, pepitas de carabaza, nuez picada, pasas y gajos de naranja. Retiramos el molde y servimos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com.